Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Los jugadores del Toluca que terminan contrato y aún no han renovado. Luego del parón que continúa en la Liga Mexicana debido al tema del coronavirus o COVID-19 y tras la cancelación del torneo Cláusula 2020, existen algunos jugadores de los Diablos Rojos del Toluca que terminan contrato y que continúan sin renovar. Aquí te presentamos de qué elementos se trata. Número 7. Ramón Pasquel. El tercer portero de los Diablos Rojos del Toluca, Ramón Pasquel, es uno de los elementos que está por finalizar contrato. El cancerbero de 23 años de edad tiene un valor en el mercado de 100 mil dólares. Cabe señalar que el mexicano ha tenido pocas oportunidades en el primer equipo. Número 6. Luis Hernández. Otro de los futbolistas que cierra contrato con los choristeros es el defensor Luis Hernández. El lateral fue titular indiscutible en el clausura 2020. Desde que estaba Ricardo Antonio Lavolpe, se adueñó de un puesto dentro de los 11 primeros. A la llegada del Chepo a la institución continuó siendo de los iniciales. De vez en cuando ha alternado banquillo con otros de sus compañeros de vestuario. Número 5. Diego Rigonato. Diego Rigonato fue uno de los más señalados por parte de la afición de los Diablos Rojos del Toluca. Debido a su escaso rendimiento en cada partido. Su llegada al club se anunció con bombo y platillo. Incluso algunos se aventuraron a señalar que el brasileño sería el reemplazo del maestro Antonio Naelson Finia. A pesar de que finaliza contrato, podría ser uno de los candidatos para continuar en el equipo. Número 4. Richard Ruiz. Por otro lado, Richard Ruiz también es uno de los futbolistas del Toluca que está por terminar contrato y que sigue sin pláticas para la renovación. Si bien, es cierto que ha tenido escasas oportunidades cuando incluso de cambio hizo bien las cosas. Posiblemente sea uno de los sacrificados para el próximo semestre. Número 3. Fernando Tobio. Dentro de los más recriminados por su actitud dentro y fuera de la cancha aparece el zaguero Omar Tobio. El argentino fue aburrado de los planes del técnico José Manuel de la Torre. Por lo que se ve complicado que la institución escarlata le renueve contrato. Habrá que esperar para ver qué es lo que sucede. Número 2. Rodrigo Salinas. Rodrigo Salinas redujo considerablemente su ritmo de juego. Lo mostrado en los últimos dos torneos no son ni la cuarta parte de lo que registró. En el 2018, cuando el equipo llegó a las dos finales consecutivas por su desempeño, en los años recientes espera que los altos mandos del club le den una segunda oportunidad. Número 1. Leonardo Fernández. Uno de los casos más dramáticos es del uruguayo Leonardo Fernández. El charrúa fue el elemento más destacado en lo que se jugó del claustro a 2020. Además de ser el alma y el gol del conjunto toluqueño, desafortunadamente para el club, los tigres son los dueños de su carta y para convencer a los felinos de quedarse en el Estado de México, Toluca deberá pagar cerca de 15 millones de dólares, una cantidad exorbitante y que no pretenden pagar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!